La tricolor de futsal enfrentará a Cuba en dos partidos amistosos que se efectuarán en el país. La tricolor de futsal enfrentará a Cuba en dos partidos amistosos que se efectuarán en el país. El conjunto nacional disputó este año fogueos ante equipos de gran calibre a nivel sudamericano como Argentina y Colombia. Sin embargo, es de gran importancia tener roce con selecciones de la región, por lo que los ticos tendrán la oportunidad de jugar ante el cuadro cubano, cotejos que serán de gran relevancia de cara a la eliminatoria hacia el Mundial de Uwekistán, que se efectuará en una fecha, por precisar, entre marzo y mayo del 2024. Sí, 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 eso es muy importante, ¿verdad? La prioridad que nos han estado dando, nos han dado fogueos de muy alto nivel, ¿verdad? Y hemos estado aprovechando. Yo creo que los muchachos han sido los más beneficiados. Tratamos de potenciarlos a ellos en sus virtudes, ¿verdad? Y esperamos que esta no sea la excepción, Cuba, ¿verdad? La CL mantiene entrenamientos constantes durante esta semana con el objetivo de fortalecer la parte física y táctica de los futbolistas. El cuerpo técnico busca incluir jóvenes en las prácticas para mantener el proceso de cambio generacional, que es de gran importancia para el cuadro patrio. Ha sido muy bueno, ¿verdad? Poco a poco lo vamos llevando de la mano. Todavía creemos que nos faltan, nos faltan ciertos detallitos, pero creo que la mayoría de ellos han engranado muy bien. Jugadores con mucha experiencia, como Víctor Fonseca, que nos apoyan muchísimo. Yanka, a pesar de que es muy joven, pero él apoya y tiene su buena experiencia. Han hecho que jugadores muy nuevos, como por ejemplo Carlos Mairena, con 17 años, 18, se vea a un alto nivel como ellos, ¿verdad? Los partidos ante Cuba se realizarán el martes 21 de noviembre y el jueves 23 de noviembre. Ambos compromisos serán a las 7 de la noche en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y la entrada será gratuita.